Atentos todos Afinen sus oídos Abran bien sus ojos Observen, observen La nueva proyección musical No recurrimos a nadie para aparentarle que no somos No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otra no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Beba y agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua para la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desde ya, desde ya, desde ya, desde ya Paradise Display, el nombre que llevará tus sentidos al ritmo de la música DJ Jalen Martínez, el DJ exclusivo de Paradise Jalen Martínez, el DJ exclusivo de Paradise Desde la ciudad gasífera de Venezuela, Anaco, Estado Anzuategui DJ Mario Junior, el indetenible de Anaco Paradise Display, la fuerza DJ Jalen Martínez, el que marca la diferencia Paradise Display Oh, yeah, 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 yeah DJ Mario Junior El Indetenible de Anaco DJ Jan Martínez Pura Experiencia La Perfección Musical La Perfección Musical Paradise Display El espectáculo más impresionante del estado en Suátegui Pura Experiencia La Perfección Musical 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau When I met you in the summer Chau, chau You were the shadow Don't love, don't let you feel Another star You fade away I'm afraid I'm sad I'm sad I wanna see you Alive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!